Ya regresamos, ya estamos aquí, felices de tener tus preguntas. El día de ayer me puse a preparar las preguntas yo, regularmente me ayudaba a prepararlas mi asistente y tuve la oportunidad de estar revisando cada uno de sus correos y todo y hubo algo que me llamó mucho la atención y todavía sigo reflexionando. La mayoría de las preguntas que estaban pendientes por resolver son de mujeres. Me parece esto muy importante, el hecho de que las mujeres nos estemos dando la oportunidad de preguntar las cosas, de salir de esto que nos puede atar, que nos puede hacer sentir como ignorantes, que nos puede hacer sentir con culpa y que nos estemos dando la oportunidad de preguntarlos. La verdad es que me parece algo muy, muy padre y qué bueno, me siento totalmente halagada de poder ser la vía para responder estas preguntas. Por supuesto, ustedes saben, siempre les he dicho que mi sexo favorito es el hombre, pero me da mucho gusto que la mujer también esté tomando estas oportunidades. Y bueno, seas hombre o mujer, nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com está a tu disposición. Y por supuesto, una vez más, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, comparte nuestra página y mándanos tus preguntas. La primera dice, así, es de una mujer. Hola, te estoy hablando desde Colombia, de la ciudad de Cali. Quisiera hacerte una pregunta. Soy casada y vivo con mi esposo hace más de nueve años, pero desde hace tres meses conocí a una mujer joven de 16 años y siento estar enamorada de ella. Me gusta mucho y ya no me siento bien con mi esposo. No sé qué hacer. Él es un hombre maravilloso. Algún consejo que me puedas dar, te lo agradecería. Pues finalmente, un consejo, no, pero una orientación con mucho gusto, ¿no? Trabajar esto en psicoterapia y descubrirte realmente quién eres, para dónde vas y qué es lo que quieres. Y tener presente lo que justo hemos hablado durante el programa de hoy. Hay situaciones que transgreden lo legal. Hay situaciones en las que nosotros podemos decidir por nuestro placer, en respeto a nosotros mismos y a otros más, que en este caso tendría que ser en respeto a la relación con tu pareja. Sin embargo, cuando tiene 16 años, no lo sé, en Colombia, a quienes por cierto mando un saludo, cuando estuve en la ciudad de Cali disfruté mucho estar allá en Cali, pero al menos aquí en México 16 años todavía son menores de edad. Entonces, esta situación de involucramiento erótico puede ser una cuestión que se trastorne a un delito. Y en ese sentido creo que tienes que tener prudencia, porque quien eres mayor eres tú. Posiblemente está despertando en ti un gusto o una atracción que no sabías que tenías hacia las mujeres. Posiblemente no. Posiblemente hay algo en ella que es lo que te atrae. Pero a través de un proceso de psicoterapia puedas identificar qué es lo que realmente te atrae de esta chica y solucionar qué hacer con tu relación de pareja. Te puedo decir que hay veces en que simplemente es un gusto, o sea, es un antojo. No debe trascender de ahí si no quieres. Y si lo quieres, pues recuerda que hay una relación de pareja que has tenido por mucho tiempo. Mi sugerencia sería primero ten la seguridad y la certeza tú de que estás consciente de todas las consecuencias que lo implican. Háblalo con él, pero ten mucha precaución, porque ella tiene 16 años y quién sabe cuál sea su situación. Recuerda que cuando somos adolescentes somos muy vulnerables a la seducción de otros y realmente no sabes si ella también tenga cierta atracción hacia ti, o a lo mejor se sienta seducida por ti, o cuál puede ser la implicación. Creo que eso incluye otra situación aparte de la orientación, por lo cual efectivamente es importante que acudas con alguien que pueda atenderte en la generalidad. Un hombre, desde hace ya unos añitos tengo un problema sobre mi pene. Está cerrado del prepucio. Cuando me dolían los testículos fui al urólogo y me dijo que tenía artritis reumatoide por unas bolitas que me salieron y desde entonces se me cerró el prepucio. Fui al médico y me dijo que porque tengo el azúcar alta, es por esa razón, pero no se puede hacer el prepucio para adentro. Perdón, no se puede pelar para labrar la cabeza del pene. ¿Qué puedo hacer si se podrá componer? Desde el 2007 estoy así. He ido al médico, pero no me dan solución al problema. Incluso le he puesto lubricantes, pero no ayuda. Un favor, si me puede orientar. Es insoportable esto. Tengo cuarteaduras alrededor de la cabeza del pene en el prepucio. Está cerrado. Gracias y disculpe por mis mensajes. Aquí lo más recomendable sería, Roberta, que él empezara a llevar un control sobre su diabetes, porque es algo muy importante. La piel cambia, la textura cambia y posteriormente que logre controlar su diabetes, acudir con el urólogo para finalmente darle una solución a esto. Pero si no lleva un control orgánico sobre su diabetes, finalmente van a brotar muchas cosas. Y fíjate que algo que me llama la atención, yo también te sugeriría, con el respeto que tu médico me merece, pero cambia de médico. O sea, realmente cuando un médico no nos hace caso a un síntoma, sí es nuestra responsabilidad buscar quién nos haga caso del síntoma. Tú me estás diciendo que desde el 2007 se te cerró el prepucio. Y bien, puede ser a causa de la diabetes, pero eso no significa que tenga que permanecer así. Hay varias situaciones que revisar. Primero, la diabetes. Segundo, qué hubo de la higiene. Puede ver que ya haya sido tanta lesmecma que esté ahí, que tenga adherencias, que se te haya ido cerrando. Recuerda, lesmecma es esta como masita blanca que se secreta para que el glande, que es la cabeza, pueda estar humectado. Cuando los hombres no se limpian, no se lo retraen, se va pegando, entonces menos va cerrando. Hay intervenciones que pueden ser como la circuncisión, que es retirar el prepucio para que esto no te esté sucediendo. Hay muchas alternativas. Finalmente, esto es un caso para un médico, un urólogo. Busca atención realmente con alguien que pueda de frente tocar, explorar y evaluarte. Y, por supuesto, no dejes a un lado lo importante que es mantener los controles del azúcar en sangre. Una mujer, hola, desde que empecé a planificar la familia con las inyecciones hormonales, mi vida sexual se ha complicado, ya no tengo orgasmos. ¿Qué puedo hacer? Y es el método de planificar más efectivo. Ya que tengo una niña de dos años, le agradecería su respuesta. Sé que tiene dos años con las inyecciones hormonales. Mira, aquí finalmente es importante que también acude con su ginecólogo a hacer un perfil hormonal y ver cómo está ella. Posteriormente también influye mucho el ambiente familiar, las relaciones, cómo está ella con su pareja y posteriormente hacer los cambios. En ocasiones nos metemos en la cabeza de que, ok, es que me operé y después de que me operé o que tuve a mi hijo yo ya no puedo tener un orgasmo. Entonces puede ser también la posibilidad de la actitud que yo estoy teniendo y la misma idea que yo me estoy vendiendo, ¿no? A ya no poder disfrutar o ya no quiero disfrutar. Entonces también hay que revisar el factor también psicológico, emocional de esta persona sin dejar de la mano su perfil hormonal y ver de qué manera me puede estar afectando que yo esté tomando inyecciones o pastillas hormonales y de alguna manera buscar algo que me logre equilibrar. Y fíjate que estoy totalmente de acuerdo en que hay momentos en que las circunstancias tienen más que ver que la cuestión biológica y física. Sin embargo, es importante que atiendas a las dos. Y una tendría que ver con hacer una revisión realmente de cómo es que está tu relación, si es que la llegada de esta pequeña ha cambiado mucho la forma de relacionarse entre tú y tu pareja y hay algunos asuntos pendientes por ahí que solucionar. Sin embargo, a través de investigaciones también se ha identificado que la toma de anticonceptivos, justo como están hechos de sustancias hormonales, afectan nuestras propias hormonas. Y no necesariamente todos lo hacen en la manera en la que es óptima. Hay algunos que tienen más o menos ingredientes de tal o cual hormona y entonces pueden generar un efecto distinto en tu propio cuerpo. Aquí lo importante es que si estos anticonceptivos no te están haciendo bien, acudas con tu ginecólogo o ginecólogo y que te busquen otra alternativa. Realmente hay muchos. Está la pastilla, están las inyecciones, que hay de diferentes dosis, meses, marcas, están los implantes, el parche, el DIU. O sea, tienes diferentes oportunidades que probar. Si no te está funcionando, intenta algo diferente. Pero si intentando algo diferente, de todas maneras se encuentra lo mismo, definitivamente el problema está en la relación de pareja y en ti como persona que posiblemente ya tenga otras decisiones, sentimientos o elecciones. Un hombre pregunta, disculpa, quiero saber por qué mi pareja se echa pedos vaginales y cómo los puede evitar y por qué es los pedos vaginales. Fíjate que tenemos un programa en internet, en YouTube, que justo se llama Pedos Vaginales y creo que es el que tiene mayor cantidad de visitas desde que empezó el programa de sexo con Roberta. Parece que los pedos vaginales son más comunes de lo que pensamos. Así es, y es algo tan normal, porque es el momento donde entra el aire y finalmente tiene que salir el aire. Entonces no es nada del otro mundo, no es algo que su vagina se va a salir, se va a desbaratar. No sucede nada, pero también es importante que ella acude a su revisión, ya sea semestralmente o al año, con la ginecóloga y verificar que todo en su organismo esté bien y que finalmente no tenga un problema en la vagina. Pero es algo tan normal, Roberta, el tener pedos vaginales. Y justo aquí, cuando tú preguntas por qué es, es porque se da la penetración. O sea, es la forma en que la penetración, tú efectivamente al estarle bombeando, le estás metiendo aire. Entonces, tarde que temprano, cuando quitas el tapón, no es como que quitas el corcho, quitas el pene, pues obviamente el aire sale. ¿Qué factores pueden generar que se den pedos vaginales si no está habiendo penetración? Entonces, estamos hablando de levaduras o de otros microorganismos que están fermentándose ahí en ella y que están generando este aire. Entonces, ahí estamos hablando de una cuestión de una infección. Pero si estos pedos vaginales suceden después del momento de la penetración, cuidado con la posición. Revisen qué posición están haciendo, porque efectivamente lo que está ayudando es a que se mete el aire. Es algo muy normal, no siempre sucede, porque mucho tiene que ver con la posición, con la erección. Pero entonces la sugerencia sería cambien la posición y si no aprendan a divertirse. O sea, no es nada dramático ni fuerte. Creo que finalmente es importante saber que ese aire es parte de las consecuencias de lo que están viviendo y si se lo divierten y te lo toman a risa, pues bueno, hay una parte divertida en esto. Claro que si entonces empieza a ser un tema de problema entre ustedes o como que a ella le dé pena, pues ahí la mejor fórmula es hacerle saber que eso pasa siempre que metes aire a un lugar donde no había ese aire. Tiene que salir tarde que temprano. Una mujer pregunta, ¿las verrugas genitales luego de un tratamiento de eliminación se pueden volver a contagiar? Así es, Roberta. Tenemos que tener mucho cuidado con la higiene y el contacto sexual y darle la atención de manera inmediata. Tú lo sabes mejor que yo, Roberta. Fíjate que sí es importante que quede bien claro eso. Las verrugas genitales, a excepción de otro tipo de microorganismos que generan algunas otras infecciones, son virales y los virus son muy difíciles que se puedan erradicar del cuerpo por el mecanismo en el que funcionan. Entonces, no se quita el virus, aunque puede llegar a tener cierto control y que entonces pueda generar mejores niveles. Sin embargo, el punto más allá de saber si esto sucede o no es nunca ninguna enfermedad dentro de lo sexual. No sé si hay alguna enfermedad, pero ninguna de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, el que ya te haya sucedido una vez, te incapacita que te vuelvan a suceder. O sea, te sucede una vez, la curas y la atiendes, pero si tú sigues con las mismas prácticas, te puedes volver a infectar. ¿Cuántas veces vuelvas a hacer lo mismo, con la misma persona o con otra? O sea, no es como la viruela o la varicela que ya te dio una vez y ya no te vuelve a dar. No, no. El no erótico, si tú vuelves con lo mismo, te vuelven a suceder. Entonces, no hagas confianza respecto a esto, porque tu cuerpo responde de una manera la primera vez, pero por supuesto va a generar diferentes respuestas cada vez, cada vez, cada vez. A eso se le llama proceso de reinfección y lamentablemente termina acabando con ciertos recursos de nuestro cuerpo. Si ya te sucedió una vez, recuerda que siempre hay una lección que aprender y lo mejor es ponerla en práctica. Regresamos.